hola qué tal cómo están este es un vídeo muy rápido porque mucha gente me ha preguntado cómo sacar porque por ejemplo ya saben que yo fabricó el acrilium entonces mucha gente me ha preguntado este se les complica luego sacar este las medidas entonces les voy a enseñar cómo se sacan las medidas porque porque como yo estoy hasta acá hasta coacalco pues y luego se le complica a la gente venir hasta acá este para que no me se que las medidas y luego vuelve a venir entonces les voy a explicar cómo se sacan las medidas para que cuando me quieran encargar uno sepan cómo sacárselas ya se los puedo fabricar yo y ya nada más viene así que nada más sería entregarlo ya sea que nos quedemos de ver en algún punto o les entrego allá en el metro insurgente sur y félix cuevas o aquí en coacalco pero ya no dan dos vueltas entonces voy a enseñar cómo se sacan las medidas está bien súper sencillo necesitas nada más una de estas dos herramientas lo yo por ejemplo tengo este calibrador que se llama vernier estos calibrados de hecho esto es muy económico este me costó como 50 pesos en la tlapalería este o los venden por ejemplo también en las tapas en las papelerías grandes en la lumen en el no sé si en el office max en el en algunas papelerías chicas también los llegan a vender son muy baratos cuestan como 50 60 pesos de hecho este si le ven está medio sencillito pero cumple funciona perfectamente bien no necesita ser un industrial porque los industriales son muy caros entonces con este podemos sacar las medidas o también lo pueden sacar con una regla preferentemente que sea un escalímetro porque los escalímetros tienen este medidas más exactas pero puede ser con cualquier tipo de regla la cosa es que las medidas sean lo más exactas que se pueda si se pasan milésimas no pasa nada no pasa nada aquí no 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 hay problema que digas hay que crees que me falló 20 milésimas y 50 milésimas no pasa nada no hay ningún problema no porque porque las medidas son muy estándar entonces qué es lo único cuáles son las medidas que necesitamos necesitamos el diámetro interior déjenme sacar aquí una pluma para señalarles necesitamos el diámetro interior que es el que está aquí adentro necesitamos el exterior y necesitamos la altura cómo se sacan en el caso de un vernier si yo quiero el diámetro interior el diámetro exterior yo así y lo que tendrían que hacer es ponerlo así y sacarle la fotografía de tal manera que se vea la escala para que yo sepa cuáles son cuántos milímetros son entonces después por ejemplo hacer esto sacas una fotografía y tú ya me pones sabes que son tres 3 mil 23 milímetros 22 milímetros 25 milímetros no hay medidas intermedias regularmente la de afuera es 25 24 22 es muy difícil que te encuentres una medida que no sea estándar entonces las medidas más comerciales es 22 de este 24 y 25 después de estas meses es muy difícil que te encuentres otra medida sale y la de afuera regula y la de adentro se saca así igual misma manera le sacas una fotografía igual las medidas son muy estándar regularmente el diámetro de adentro es dos o tres milímetros tres regularmente son tres milímetros abajo de la de la de la que sacaron de afuera por ejemplo si la de afuera ustedes midieron 25 milímetros la de adentro van a ser 22 milímetros regularmente muy difícilmente cambia no hay 22.5 22.30 y tanto no 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 son cerradas este por ejemplo miren aquí mide 24 milímetros a ver si veinticuatro milímetros 24 milímetros y de adentro mide 21 milímetros entonces se dan cuenta son tres milímetros abajo 24 23 22 21 son tres milímetros casi todos son tres milímetros abajo muy difícilmente se van a encontrar uno que sea de otras medidas entonces les digo porque esto les va a dar una guía de que hoy es que se le ven poquito más poquito menos medidas cerradas no hay medidas intermedias sale y para la altura igual igual tomo así y ahí por ejemplo miren en este en este caso ahí tengo 19 milímetros de altura 19 milímetros de altura sale aquí si hay intermedias aquí si hay por ejemplo 16 milímetros 19 20 20.5 pero no hay no es como que haya 22.2 o 22.3 hay 22.5 o 23.5 vuelvo a repetir son medidas cerradas no se van a encontrar medidas este medidas este 22.2 22.3 manana es 22.5 si ustedes ven que está esté más tendido hacia acá hacia acá ustedes calculan sabes que fueron 22.5 23.5 sale eso fue por la parte del calibrador por la parte de la regla es exactamente igual yo con la con el con el con la regla yo lo pongo aquí y por ejemplo aquí en este caso igual misma operación no me va a mentir son 24 milímetros miren si le ven 24 milímetros y como ya saben que son tres para abajo es 21 o ahí mismo no van a notar miren ahí pongo y si se alcanza a ver que el interior son 21 milímetros sale y la altura igual lo pongo así de esta manera ahí y vean son 19 milímetros puedes saner esto ponen esto le sacan una fotografía y me lo mandan nada más me dicen sabes que son 23 milímetros 24 25 porque con lo que ustedes me den y con la fotografía que me manden yo ya tengo las medidas y se los puedo fabricar y así ya no dan dos vueltas de que híjole una para que me la saque y otra para volver ahí por él mejor en un solo viaje ya cuando yo ya lo tengo fabricado ya sea que nos quedemos de verano algún punto ya sea que que les entregue yo en el metro insurgente sur que les entregue aquí en cuacalco pero ya no dieron dos vueltas y esto con el fin de agilizar más sus pedidos sale bueno era un vídeo así muy rápido no me quiero yo extender mucho pero es nada más era para los que han preguntado oye como le hago así se sacan las medidas vale bueno nos vemos espero verlos pronto haciendo un vídeo rapidito igual este no no es cierto ahí tenemos pendiente el vídeo de este de la de la llamada y tenemos pendiente también el vídeo de este híjoles que hay un montón que hay pendientes que ya ni me acuerdo pero bueno nos vemos bye